El drama de miles de ancianos muertos en residencias geriátricas por la pandemia del coronavirus puede verse como una llamada a la acción. ¿Es posible evitarlo ahora que aún está teniendo lugar? ¿En qué lugares han logrado evitarlo y de qué forma? Pero las muertes ya sucedidas se nos escapan y quizá podemos preguntarnos si de ellas cabe aprender algo o ya no vale la pena. Quizá parece como un mero asunto morboso, como una forma de asegurarnos al ver cómo otros han perecido que a nosotros eso no nos pasará. El nunca más que se asocia al recuerdo de las grandes tragedias y por qué no decirlo del holocausto judío que rememoramos al utilizar esa palabra puede parecer como un mero deseo, un deseo de escarmiento dirigido hacia otros, supuestos autores o incluso un deseo de venganza. Pero eso, ¿qué aportaría? Sobre todo en tiempos en que se invoca a la unidad de acción, desechando toda crítica como si fuera perjudicial. La justicia y la verdad, sin embargo, reclaman su puesto por encima de cualquier consideración oportunista, por necesaria que parezca. Todas las personas merecen atención y trato digno y ante la sospecha de que muchos hayan muerto sin recibir lo que merecían, la investigación del asunto no requiere mayor justificación. Que aprendamos y no volvamos a hacerlo ya es cosa de cada cual. La sociedad, cada uno de nosotros, le debe ese acto de justicia a todas las personas, cuanto más a aquellas que por haber fallecido no pueden reclamarlo. En este caso, si cabe, me parece más urgente este trabajo por cuanto a las personas fallecidas a las que me refiero son aquellas que al menos en apariencia, por simple estadística, más esfuerzo y trabajo habían destinado al bienestar de todos. Quizá no hayamos sabido darles lo que merecían. Quizá haya sido una tragedia imprevisible. Quizá no podamos más que lamentar nuestra incapacidad de prever las fuerzas ocultas de la naturaleza. Pero salgamos de la duda, si es posible. Y sobre todo aprovechemos la ocasión para agradecer a esas personas lo que hicieron por nosotros. Que en el bullicio de la emergencia no pase nuestro agradecimiento como un vago recuerdo. Aprovechemos para saber no sólo cómo murieron, sino quiénes eran y en la modesta medida de lo posible, qué hicieron y qué podemos aprender de ellos. Por fuerza esta investigación estará llena de límites y lagunas. Ruego a quienes quieran colaborar con ella aportando información sobre casos de ancianos muertos por coronavirus en residencias que me comuniquen lo que sepan y que quieran que se sepa mediante un mensaje a mi dirección de correo electrónico que aparece en la descripción de este vídeo o dejando en un comentario a este mismo vídeo sus datos de contacto. Muchas gracias.